Hola, muy buenas noches, hoy es martes 26 de abril y este es el sorteo número 2942 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche no solo tendrás la oportunidad de ser un gran millonario con nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, sino que si compraste nuestro billete de lotería completo, también te puedes llevar a casa una motocicleta BMW. Así que atentos a nuestro sorteo adicional. Vamos a conocer el número del premio mayor que es para el 3, 4, 7, 0 y la serie es la 189. Verifiquemos juntos el número. Número 3, 4, 7, 0, serie 181. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver esta noche quién es el ganador de esa moto de lujo. Una moto BMW 0 kilómetros que se llevarán a su casa con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Y muy atentos en 8 días porque nuestro sorteo será especial para todas las mamás de Colombia. Así que corran ya mismo a comprar su billete de lotería. El número de la moto es el 3, 1, 6, 4 y la serie es la 110. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en 8 días con nuestro sorteo especial para las mamás. ¡Feliz noche!